... Así entrena Roberto Vara García, que con 13 años es una de las promesas del ciclismo madrileño. Está enrolado en las filas del equipo Fundación Alberto Contador. Los bellos parajes de Villaviciosa de Odón son su principal zona de un entrenamiento que le sirve para competir desde que tenía 8 años. Con ello ha logrado ser el campeón de la Comunidad de Madrid de Ciclocross en el año 2015. Aquí le pueden ver al acabar ese campeonato. Su cara de felicidad lo dice todo. Ahora quiere reconquistar ese título en unos días. Además de ese imborrable recuerdo, Roberto habla en el jardín histórico de la localidad sobre por qué le gusta tanto la bicicleta, el apoyo de sus padres y aconseja a los jóvenes de su edad sobre la importancia del deporte. Pues el día de antes salía a montar con José y me dijo tú estate centrado y no pienses en la carrera. Sé tú como si salieses a montar normal. Y yo hice eso y salió bien y hasta ahora. Pues empecé jugando al fútbol y hacía las dos cosas. Y me lesioné de una rodilla y me dijeron, no, fútbol o bici, elegí bici. Todo, me gusta todo. Pero lo que más me gusta es esto, el ciclocross. Que son los que me apoyan, los que me hacen todo esto posible. Sin ellos no me podrían llevar a las carreras. Y sin mi padre pues tampoco podría salir a entrenar. A toda la gente de mi edad les diría que hiciesen el deporte que más les guste. Se hacen muchos amigos y es muy sano. Su madre, Marga García Revilla, cuenta qué es lo más relevante de su hijo y si le gustaría que fuera deportista profesional. Todo lo que tiene se lo ha ganado él a base de trabajo y muchas ganas y sobre todo ilusión. Tiene mucha ilusión. Es muy duro y muy difícil. Que luche por lo que él quiere y a lo que llegue le apoyaremos. Luego también le gusta el tema de todo relacionado con el deporte. Pues se puede estudiar algo tipo INEF o algo así y dirigirlo un poquito. Pero hasta donde pueda llegar montando en bici le ayudaremos. Otra de las buenas influencias para Roberto es el actual campeón de España de ciclocross en categoría Master 60, José Simaes, con quien el joven entrena habitualmente. Estas son las cualidades que ve en su pupilo y el futuro en el mundo de la bici. La disciplina de Robert es muy constante, lo vive con mucha ilusión. Es muy disciplinado y a nivel personal, a pesar de que tiene 13 años, tiene la cabeza muy amueblada y es como si hablaras con una persona adulta. Entonces todo eso nos lleva a que está teniendo los resultados que está teniendo, que está ganando prácticamente todas las carreras. Hombre, también hace carretera. En la disciplina de ciclismo que más éxito puedes tener y donde mejor te puede ganar la vida es en carretera. Ciclocross es una temporada muy corta de 3-4 meses y ahí el futuro, hombre, eso se hace como pretemporada o como hobby. Pero aquí en España, gente que se gana en la vida con ciclocross, poca. Pese a que la mayor ilusión de Vara es ser profesional, es muy consciente de las dificultades. Algo que, además de Simaes, le ha indicado el propio Alberto Contador, su ídolo como ciclista. Habla sobre ellos a continuación y también cuenta cuáles son sus objetivos. Contador, ¿cómo subir los puertos? Pues Simaes me ha enseñado mucho. Fue el año pasado, no me sabía montar en la bici, con el saltito. Y José me enseñó y ya sin lo sé hacer, ser profesional. Si fuese el ciclocross me gustaría más todavía. Prefiero estudiar, que de esto no se come. Depor Crax Villa se ha asomado en esta ocasión a la vida de este joven promesa villadonense, quien, como han podido ver, tiene la cabeza muy bien amueblada. Y pase lo que pase en su vida deportiva, siempre seguirá disfrutando del bonito mundo de la bicicleta.